... ...quinto encierro de los Sanfermines, los toros de la ganadería de Adolfo Martín Andrés han protagonizado una carrera limpia y rápida, dos minutos y cuarenta segundos han tardado en entrar en la plaza. No ha habido ningún herido por hasta de toro, aunque hacía algunos mozos con traumatismos por golpes y caídas. Hola, buenos días de nuevo. El quinto encierro de los Sanfermines ha sido uno de los más rápidos de las fiestas. Hemos podido ver carreras muy bellas y tampoco ha faltado la emoción. Luego conectaremos en directo con nuestros compañeros de Pamplona para ofrecerles las mejores imágenes. Octavo y último encierro de los Sanfermines ha sido un encierro complicado con varias embestidas y empitonamientos. La manada ha quedado desgregada a partir de esta feta y se han visto imágenes de mucho peligro. En Pamplona está nuestra compañera Carmela Pérez Clera. Carmela, buenos días. ¿Hay varios heridos por hasta? Sí, efectivamente. Buenos días. Como bien habéis dicho, ha sido un encierro complicado y peligrosísimo. Lo protagonizado por estos toros de Torre Estrella en el último encierro de los Sanfermines 2003. Hay dos heridos por hasta de toro. Uno ha tenido lugar en la calle Mercaderes y el otro en el callejón. Es lunes, 14 de julio. Más noticias en titulares. Una rama de la organización terrorista de Bin Laden dice ser la responsable de los ataques contra las tropas norteamericanas en Irak. La pacificación del país es la primera gran misión del nuevo gobierno constituido ayer bajo tutela estadounidense. Adnar concluye su visita a Estados Unidos reafirmando la importancia de los vínculos culturales con nuestro país. El presidente del gobierno critica a quienes utilizan la identidad cultural como forma de exclusión. Hoy serán enterrados los dos niños de dos y tres años fallecidos en el incendio de su vivienda en Málaga. En Cataluña, dos fuegos simultáneos declarados en Barcelona y Girona han arrastrado cerca de 400 hectáreas. El mayor de los dos todavía no ha sido controlado. El Tour habla español en los Alpes. Iván Mayo corona en solitario el mítico Art Dué en una etapa en la que Velocchi puso en serios aprietos a Armstrong. También en motociclismo brillaron los pilotos españoles. Barberá y Fonsi ganaron en 125 y 250. Y Givernau acabó segundo en MotoGP. Y en cuanto al tiempo llegan cambios, hoy se esperan chubascos en el noroeste con posibles tormentas por la tarde en el sistema ibérico y Pirineos. En el resto seguirán los cielos despejados. Bajan las temperaturas por el oeste y sin cambios en el resto. ¡Gracias!